Arrancamos. Cuando pasan las 11 de la mañana, con la información, nuestro repaso a la actualidad. 5.000 firmas contra los parkings en altura, tanto la plataforma constituida en el G9 como la que agrupa familias del Colegio Sierra de Atapuerca, han presentado alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. La ex abadesa Sor Isabel ha interpuesto una denuncia al arzobispo de Burgos, Mario Izzeta, acusándole de violar el derecho fundamental de asociación, de libre separación y por abuso de poder y usurpación de la representación legal. La noticia la comunicaba el portavoz de estas clarisas, José C. Acero, asegurando que ya no están bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica y que, según él y lo firmado por la ex abadesa, están fuera de cualquier obligación con el arzobispado de Burgos y Mario Izzeta. Los vecinos del entorno de María Amigo y el Colegio Sierra de Atapuerca y la Escuela Infantil de los Gigantillos ya han registrado esas 5.000 firmas y alegaciones que han recogido contra la edificación de aparcamientos. Se lo contábamos. El Ayuntamiento de Burgos ha designado al Grupo de Investigación AUSINCO de la Universidad un informe técnico que busque una solución al problema de la Plaza Santiago. Así lo anunciaba la portavoz del equipo de gobierno local, Andrea Ballesteros, quien destacaba que esta decisión es la mejor opción propuesta por el área de urbanismo, la asesoría jurídica y la intervención municipal. Según la portavoz, el motivo de esta elección es que AUSINCO ya estaba familiarizado con las particularidades de la Plaza Santiago después de que se encargasen de otro problema en 2022. Seguimos con obras, esta vez de reforma y ampliación en el Monasterio de San Juan, que tendrán que estar terminadas antes del 31 de diciembre. La primera fase de actuación constará en obras de pavimentación en la antigua iglesia. Esta primera actuación está supeditada a fondos europeos con una cuantía de 300.000 euros de los 410.000 de proyectos, por lo que es necesario que antes de que termine el año estén finalizadas. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha asegurado que el desbroce de parques y jardines de la ciudad sigue siendo el mismo calendario que en años anteriores lo expresaba en una rueda de prensa ante las críticas del Partido Socialista sobre el estado de algunas zonas verdes de la ciudad. El Fórum Evolución de Burgos cierra mayo con más de 36.000 asistentes que han pasado por sus instalaciones. Una cifra que triplica la del mismo mes de 2023, según los datos que ha facilitat el Ayuntamiento, destacando que tan solo tres días de todo el mes no ha habido actividad en el edificio. El Ayuntamiento, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad, ProBurgos, y dentro de su línea de actuación para atracción de inversión extranjera y de visibilización del potencial y oportunidades que genera la industria en la ciudad, mantuvo en el Fórum Evolución un encuentro con el Viceministro de Industria y Comercio de la República Checa y con la consejera económica de la Embajada de la República Checa. En la reunión participaba el presidente de ProBurgos, César Barriada, y distintos representantes del tejido industrial burgales. El Ayuntamiento puso allí en valor las fortalezas de la industria de la ciudad en el ámbito de la automoción, de la industria alimentaria, metalúrgica y química. El Ayuntamiento protege varias especies de orquídeas halladas en el cinturón verde. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, dio la orden de proteger casi medio centenar de estas plantas de orquídeas de un alto valor ecológico. Lo hizo acompañado del botánico Pablo Barbadillo, explicando que el consistorio burgalés no tiene intención de desvelar la ubicación exacta de estos ejemplares, con el fin de preservarlos y evitar así todo tipo de daños. En sucesos, la policía local detiene a un hombre como presunto autor de una agresión con hurto. Un hombre de 33 años presuntamente había agredido a otra persona, profiriendo amenazas graves y sustrayéndole en seres personales. Las altas temperaturas obligaron ayer a bomberos de Burgos a intervenir en varias ocasiones por incendios de vegetación en el núcleo urbano. Inmersos en los comicios europeos, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, pidió en Burgos ayer confianza y voto de los aquellos que están hartos de la política de la crispación y quieren moderación y devolver la dignidad a la política. Así lo indicaba durante su intervención en el acto electoral que celebró el Partido Popular en el monasterio de San Agustín para arropar al candidato del Partido Popular en Castilla y León a las elecciones europeas, Raúl de la Hoz. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Poyán, aseguraba en Burgos que el pacto de gobierno en la comunidad entre Vox y Partido Popular está funcionando y que se trata de un acuerdo que se está repitiendo en otras comunidades. Los bancos de alimentos alertan del aumento de la pobreza alimentaria mientras disminuyen los donativos. En Castilla y León, la cuarta edición de la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos recaudó un total de 141.000 euros, de los que 21.000 fueron en Burgos. Burgos acogió ayer la primera jornada de trabajo entre diputaciones provinciales de Castilla y León sobre sostenibilidad geográfica. El objetivo era analizar los retos actuales que afrontan las diputaciones provinciales en materia de dinamización demográfica en el medio rural. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rivera del Duero organizará el próximo miércoles 19 de junio la jornada Retos de la Viticultura en el Horizonte Próximo, donde distintos expertos abordarán en el Centro Cultural Caja de Burgos de Aranda de Duero los desafíos climáticos y la innovación en la viticultura. El Consejo Regulador de la Denominación del Duero Momento para conocer ahora la información meteorológica del tiempo. Intervalos nubosos en esta jornada de viernes 31 de mayo, sin descartar alguna precipitación débil más probable en zonas de montaña. En el resto, predominio de cielos poco nubosos, eso sí, las temperaturas en descenso. En Burgos hoy, 18 grados tan solo de máxima, 7 de mínima. En Aranda de Duero, eso sí, podrían alcanzar los 24 grados. Mientras que en Miranda de Ebro, los 20 y de cara al fin de semana, en concreto, a la jornada de mañana, sábado 1 de junio, tampoco se descartan precipitaciones débiles en montaña. Temperaturas con pocos cambios. Suben algo las máximas en Aranda de Duero, en la línea de hoy, 23-24 de máxima. En Burgos, un grado más, 19 y en Miranda de Ebro, 22. Viernes, día de estrenos, lo que nos gusta, el cine. Otro plan que también les ofrecemos para este fin de semana. Estamos adelantándoles tantos planes que va a ser difícil elegir. Está con nosotros un viernes más Alicia Alonso, gerente de los cines Van Gogh. Buenos días, Alicia. Hola, buenos días. Alicia, una cartelera muy completa, ¿no?, para este fin de semana. Para este fin de semana y para esta semana que tenemos fiesta del cine. Lunes, martes, miércoles y jueves celebramos la fiesta del cine, que siempre solemos hacer por estas fechas, que tenemos precio a 3.50, así que tenemos películas para todos los gustos de esta semana. Oye, hay que aprovechar, ¿no? Este descuento hay que aprovecharlo, Alicia. Eso es, es un precio muy económico. ¿Qué días, qué días? Recuérdanos otra vez. Lunes, martes, miércoles y jueves. Lunes, martes, miércoles y jueves. Para disfrutar de qué películas. Vamos a hablar, si te parece, primero de Back to Black. Eso es, el estreno como más relevante de esta semana, podríamos decir, que es Back to Black, que es una peli que nos cuenta la historia de Amy Whitehouse, pero vista no desde el punto destructivo que tenía con las drogas, sino como desde el punto de vista que tiene de ese randón que era su voz y de cómo lo explotó, lo bien que cantaba, lo que la hacía triunfar y lo que la gente le decía que podía triunfar. Hay algún documental sobre Amy que nos cuenta igual, pues más este punto destructivo que tenía. Este está más visto desde un punto de vista más humano, en vez de tan negativo, tan negro, pero bueno, también no dejaré hablar de las cosas que al final fueron su vida, o sea que obviamente va a tener todo el tema de las drogas, pero está muy bien enfocado. Obviamente, la banda sonora original es preciosa, con lo cual yo creo que es una peli que nos va a gustar ver y escuchar y disfrutar. Alicia, escuchamos en este punto el tráiler y después seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. Quiero que la gente oiga mi voz y se olvide de sus problemas durante cinco minutos. ¿Sabes lo que significa el Gale Power? Sarah Vaughn, Lauren Hill. A ver si lo entiendes. Yo no soy una Spice Girl. Del colegio a conciertos abarrotados. ¿Pasará un día de estos con una voz como la tuya? Sin duda. Es de lo mejor que he oído nunca. Esa es mi hija. Esa es mi Amy. Hoy he conocido a alguien. Buena suerte, Amy. Tienes ojo para los chicos malos. El álbum número uno en todo el mundo. El álbum de una cantante británica que ha llegado más alto en las listas de los Estados Unidos. Jamás. Creo que no vine a este mundo solo para cantar. Quiero casarme. Quiero ser madre. Lo más seguro es que te largues con algún famoso. Eres todo para mí. Eres mi alma. Te quiero. No me salen diez éxitos sin más antes de comer. Tengo que vivir mis canciones. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Lista? No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque... Tengo que lograr sacar algo bueno de lo malo. Ahí hemos podido escuchar, Alicia, el tráiler de Back to Black. ¿Qué es lo que más va a sorprender al espectador? Pues yo creo que el lado humano de Amy, la relación tóxica que tuvo con su pareja y, bueno, pues el orgullo de su familia. Es una película, al final, bastante humana, como te he dicho antes. Entonces, pues vamos a ver como un mito... Pues es una persona normal, de carne y hueso, con sus defectos y con sus estudios. ¿Tú ya la has visto, Alicia? Sí, la he visto esta mañana. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido a ti? Pues eso ya te digo que, al final... También, ¿no? La actuación de la protagonista, de la chica que interpreta a Amy Whitehouse, es espectacular. Es lo que más me ha podido llamar la atención, quizás. Que lo hace fenomenal, encarna el papel, pero perfecto. Como en todas las películas, pero en esta, igual, algo más, la banda sonora cobra un papel protagonista muy importante, que también destacabas. Eso es, eso es. Al final, si te gusta Amy Whitehouse, que yo creo que al final todo el mundo ha escuchado alguno de esos temas, pues te va a gustar la banda sonora, obviamente, y lo hacen muy bien. En este caso, la actriz no es la que canta. Obviamente no llega a los registros de Amy Whitehouse. O sea, siquiera hemos visto alguna película de cantantes, por ejemplo, como la de Freddie Mercury, en la que sí que se mezclaban las voces, pero en este caso no. En este caso son las voces de la propia cantante, pero la actuación es impecable. No podemos pedirle todo, ¿no?, a la actriz. Efectivamente. ¿Por qué la gente debe ir a ver esta película? Alicia, ¿creéis que va a tener éxito? ¿Confía en eso? Sí, sí, al final es una película de un personaje relevante, que siempre tiene sus fans, ¿no? Obviamente todos los que les gusta su música os querrán verla, aunque ya hay varios documentales, pero bueno, pues ya te digo que al final este nos cuenta desde un punto de vista más humano, no solo lo negativo. Es una buena película, aunque no te guste Amy Whitehouse, vas a ver la vida de una chica que pues nace, crece con una música, gustándole la música, disfrutando a tope de cosas que no se llevan en ese momento, porque a ella lo que le gusta es el jazz, y en ese momento, pues eso, habla en algún momento de que ella no es una Spice Girl, no quiere serlo, a ella le gusta otro tipo de música, ¿sabes? Entonces, bueno, pues indiferentemente de que te guste este personaje o no, es una película entretenida, de valores humanos, de supervivencia, está muy interesante. Claro, eso es que no está hecha la película exclusivamente para los amantes de Amy Whitehouse, sino para todos, ¿no? Back to Black, uno de esos estrenos de esta semana, pero hay otro, La Promesa de Irene, bélico drama, ¿no? Alicia. Sí, eso es. Un drama bélico está basado en una historia real de una enfermera polaca que durante la Segunda Guerra Mundial, pues cuando los nazis invaden en Polonia, ella está trabajando en un hospital de enfermera, y pues su vida cambia de golpe porque de repente pues ya no eres enfermera y ahora vas a ser la sirvienta en la mansión de un nazi. Aparte de ese cambio brutal para su vida, pues ella ve como gente de su ciudad, de sus vecinos, son arrestados por el simple hecho de ser judíos, muertos, y entonces pues ella es enfermera, ella tiene algo dentro que no la deja que la gente muera así, de esta manera, entonces decide esconder a los judíos, a la gente que pueda, ayudarles a sobrevivir. Y pues la idea que tiene y el sitio que piensa que nunca van a vigilar es la propia casa en la que está trabajando, que es la de un oficial superior nazi. Entonces esconde allí a sus vecinos, a sus amigos, en una maniobra muy arriesgada, y pues así le salva la vida. Y es un hecho que sucedió en la realidad, con lo cual tiene muchísimo más valor de lo que es una película normal. Eso es, inspirada en hechos reales. Cuando esto sucede, ¿llama más la atención del espectador? ¿Salen de la sala con otra sensación? Sí, sin duda. Aparte al final de la película nos muestra la verdadera protagonista con las imágenes de las personas que salvó. Sí, sales tocado, porque una cosa es que te cuenten una historia que está bien o mal, pero luego sí que sales con el rum rum de que esta chica ha existido, es que esta chica ha hecho esto, se ha enfrentado a esto y se ha arriesgado la vida, porque al final eso no era simplemente esconder a personas, obviamente si te pillaban ibas a morir. O sea, eso estaba claro. Entonces arriesgarte así por otra gente, pues sí que sale la gente mucho más tocada cuando es una historia real que cuando es ficticia totalmente. Vamos a escuchar el tráiler y seguimos hablando de esta película a continuación. ¿Sabes cómo se sobrevive a esta clase de cambio de destino? A partir de ahora trabajaréis para contribuir al esfuerzo bélico alemán. ¿Tu nombre? Irene Gutt. Te encargarás de supervisar a los judíos. Tu supervivencia dependerá de ello. Me han dado hasta el 22 de julio para dejar el sector limpio de judíos. No tenemos a dónde ir. He visto un lugar donde esconderos, donde a nadie se le ocurriría buscaros. En casa de uno de los oficiales alemanes de más alto rango de Tarnopol. Prometí que si alguna vez podía salvar una vida, lo haría. Pero si algo sale mal, todos lo pagaremos. Registrando todo, cada rincón, ¿me oís? He recibido una carta que dice que he escondido judíos en mi casa. ¿Qué importa quiénes somos? Somos lo que hacemos. Deberíamos tener fe. Porque si no, algo más morirá dentro de nosotros. Alicia, como bien comentábamos, inspirada en hechos reales, solo hay que escuchar también. En este caso, la banda sonora pone la piel de gallina, ¿no? Hombre, son los efectos que tienen las bandas sonoras, ¿no? Al final te tiene que conmover, te tiene que emocionar. Esa es la función. Así que sí, en este caso, yo creo que si a ti te ha parecido eso es su función. Y yo solo lo he podido escuchar, que no lo veo. Eso es. Pues sí, al final la banda sonora es lo que tiene que hacer, ¿no? Que te lleve dentro de la película. ¿Cómo crees que va a ser la acogida en este caso, con la promesa de Irene, una película de drama canadiense, polaca, que se estrena hoy? Pues bueno, yo creo que al final estas películas siempre gustan. Tenemos un público que también le gustan este tipo de programaciones, así que es bastante bien. En este caso, ¿lo que más llamará la atención a los espectadores o lo que más ha llamado la atención de Alicia? Bueno, pues eso que al final sea una historia real. A mí lo que siempre me impresiona es la fortaleza de la gente, el atrevimiento, de cómo pueden hacer, arriesgar su vida. Yo no sé si en estas situaciones me plantearía lo mismo o si en esa situación seguro que lo haces porque ves la injusticia. No sé, me cuesta pensar lo que yo haría en su lugar. Entonces, pues obviamente, bueno, pues me impresiona ver esa fortaleza. Luego, la película está muy bien hecha, sin imágenes, está muy bien. La verdad es que los escenarios están muy bien elegidos. Visualmente, está muy entretenida, con lo cual yo creo que ahí nos va a gustar a todos. Alidia, esta pregunta quizás es difícil, quizás no te mojas, pero entre las dos películas, entre Back to Black o La promesa de Irene, ¿con cuál te quedas? Yo sí que me decanto más por La promesa de Irene. Creo que me llena más ver una película de este tipo, pero sin duda Back to Black está bien para todos los públicos, o sea que yo creo que, sí, me diría las dos, primero quizás La promesa de Irene y después Back to Black. ¿Por cuál han preguntado más? ¿Cuál crees que puede llenar más alas? Las dos. Han preguntado más por Back to Black. Ah, sí. Sí, 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 ahí es lo que tengo que decir, sí que han preguntado más por Back to Black, con lo cual creo que triunfará más que La promesa de Irene. ¿Cómo estamos en este punto? Arranca junio, las buenas temperaturas, bueno, hoy precisamente no lo sé, esta mañana desde luego que muy bueno no hacía, pero igual no llama tanto a la gente a ir al cine, por eso lanzáis esos descuentos para esta semana, recuérdanos, y llama un poco a la ciudadanía, Alicia. Bueno, la fiesta de cine es a nivel nacional y siempre se hace como una por mayo y otra por octubre, bueno, en junio, mejor dicho. Sí. No en mayo, sino en junio y en octubre suelen ser esas fechas. Sí, bueno, yo creo que son fechas elegidas como, bueno, pues el comienzo del verano, el comienzo del invierno y por 3,50, pues la verdad es que siempre tenemos mucha afluencia. Quizás este fin de semana será flojito, pero siempre esperando para que lunes, martes y miércoles, jueves, pues se llene a tope con los precios económicos que tenemos esta semana. Aparte de estos dos estrenos, ¿qué más hay en cartelera? Alicia, vamos a recordar. Pues tenemos una película que está gustando muchísimo, que es una película italiana en blanco y negro que se titula Siempre nos queda la mañana. Esta la seguimos manteniendo porque está gustando tanto que yo creo que hay que mantenerla durante la fiesta del cine para que la gente que no haya podido venir a verla pues la vea, es fenomenal. Habla del empoderamiento femenino, del machismo en la Italia de los años 50, está muy entretenida. Tenemos una película también muy interesante en la que Vigo Mortensen no solo es actor sino también director que se titula Hasta el fin del mundo. Esta película también la tenemos desde hace unas semanas y está gustando bastante. Es un western un poco distinto, no es un western como tal, pero está muy interesante. Una película española que se titula La casa que es así costumbrista. Estas últimamente están gustando bastante. También tenemos una película francesa que es muy muy buena, Los buenos profesores. Nos habla de como unos profesores de los profesores con vocación de un chico que bueno pues en su momento está sacándose el doctorado no tiene dinero y pues decide dar clases mientras tanto pues para tener algo de dinero y como ve una vocación en la que no veía él un trabajo pues como le van a enseñar cómo educar a unos chavales y ve pues eso una vocación que igual pensaba que él no iba a tener está muy muy entretenida esta película. Bueno, obviamente tenemos Furiosa que es una película para más público quizás más joven llena de efectos especiales yo creo que pues esta ya sabemos lo que vamos a ver es una película de la saga Mad Max así que con eso yo creo que lo decimos todo. Pues hay que potenciar el cine claro que sí y además con esos descuentos de 3.50 lunes, martes miércoles y jueves y esos dos estrenos que también nos ha adelantado Alicia Alonso Back to Black y La Promesa de Irene Alicia, gracias. Muchas gracias a ti hasta luego. Pues ya lo saben en Cines Van Golem tienen toda esta cartelera para disfrutar del cine este fin de semana y la próxima semana. Nosotros ahora es viernes abrimos sección de la mano de Avalon y mi compañera Eneka Moreno que hoy aprovechan esa feria del libro que se está celebrando en la ciudad y nos acercan aparte de nuevos juegos también distintos autores de cómic. Escuchamos. Hola Noelia, hola a todos. Permitidme que me cuel este ratito de Vive Burgos porque tenemos una cita todos los viernes y no puedo perdérmela. es una cita con más prescripciones de ocio. Habéis estado ya en el cine pero tenemos pendientes las prescripciones que nos llegan desde Avalon en forma de cómic de juegos de mesa de actualidad literaria hoy muy centrados en la feria del libro así que vamos a hablar de esas cuestiones en los próximos minutos con tu permiso Noelia como les decía nos vamos a ir hasta Avalon hasta la calle San Julián 4 para saludar a Andrea del Río ¿qué tal Andrea? Buenos días. Hola, buenos días. Aunque en realidad nos podríamos ubicar también en la Plaza Mayor o en el Espolón que es donde tiene su actividad estos días es la feria del libro luego les contamos por qué, ¿verdad Andrea? Sí. Vamos a alterar hoy nuestro orden habitual y vamos a empezar aprovechando bueno, algunos temas de actualidad de los que nos ocuparemos luego vamos a empezar con los juegos han llegado los nuevos Carta Aventura Hollywood y Carta Aventura Versalles yo no conocía estos juegos Andrea pero con la información que me has enviado para preparar este espacio los he descubierto y me apetecen muchísimo primero vamos a hablar del tipo de juego que es y luego hablamos de sus versiones en Hollywood y en Versalles ¿te parece? Cuéntanos Sí pues los Carta Aventura son un tipo de juego que al final funciona un poco como los libros de Escoge tu aventura pero como si fuese un juego de mesa son juegos que además directamente empezamos a jugar sin apenas las instrucciones porque el propio formato que tienen empezamos jugando digamos son mazos de cartas con los que nos van diciendo un poco lo que hay que hacer como tenemos que ir colocando las cartas y básicamente es vivir una aventura en las diferentes ambientaciones que han planteado vamos siguiendo vamos siguiendo las instrucciones que se señalan en cada carta y vamos jugando un poco sobre la marcha como decías eso es en este caso nos referimos a los Carta Aventura de Hollywood y Versalles en el de Hollywood ya nos plantea una aventura relacionada claro con el mundo del cine ¿no? Sí tenemos una tenemos una una aventura nos situamos en el 1920 y tenemos un poco que pues somos unos trabajadores un poco de trabajadores industriales y nuestro sueño es trabajar en el cine entonces dejamos un poco toda nuestra vida atrás y nos embarcamos un poco en vivir esa aventura y a través un poco de las cartas y de las decisiones que tomemos de los personajes con los que hablemos los mapas que recorramos y demás vamos a ir viviendo esta aventura que es desde un jugador hasta seis ¿y en el caso de Versalles Andrea? Pues en el caso de Versalles nos trasladamos en este caso a Versalles también es no son contemporáneos en este caso es 1687 y en este caso es una historia un poco de creer nuestro destino somos una joven que nos han acordado el matrimonio y un poco queremos escapar de todo ello y vivir una vida de aventura entonces es similar al de Hollywood porque realmente al final la mecánica es similar cambia un poco la temática y tenemos en ambos cinco finales diferentes o sea que podemos ir recorriéndolos de diferentes formas podemos jugarlo una vez retomarlo otra vez y escoger decisiones diferentes y ver a dónde nos depara un poco nuestro camino Oye Andrea ¿para quién es este juego? ¿de qué franja de edad estamos hablando? ¿y cuánto nos va a llevar así a modo ficha técnica? Pues son a partir de los diez años ambos y son en torno a unos sesenta minutos una cosa aproximada al final pero sí bueno tiene buena pinta y jugadores sí están muy chulos la verdad a mí estos me apetece ya sabes que yo siempre elijo los juegos pensando si se me va a dar bien o mal y creo que este se me va a dar bien así que me gustan los dos además tanto el de Hollywood como el de Versailles la de los dos es interesante y bueno y tienes además todos los anteriores que han ido sacando o sea que hay carta aventura para rato realmente estupendo bueno pues en cuanto a los juegos la tenemos claro seleccionados para disfrutar vamos a las recomendaciones en The Comic hoy por partida doble además Andrea sí 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 porque hemos decidido un poco esta recomendación doble porque mañana están aquí estas dos autoras entonces hemos querido hablar un poco de de estas dos obras que son dos de las que van a presentar y un poco dos de sus obras insignia por así decirlo estas dos autoras Sara Soler y Ana Oncina estarán en la feria del libro donde bueno se han presentado muchos libros muchos cómics dirigidos a todo tipo de público pero particularmente al infantil y juvenil luego hablaremos en demás autores pero mañana van a estar estas dos autoras así que nos vamos a detener en sus trabajos en concreto empezamos por As de Sara Soler quiero decir por cierto Andrea que de nuevo igual que en el caso de Carta Aventura me gustan mucho las dos propuestas en este caso no sabría elegir vamos a empezar por As de Clara Soler que es súper rosa el aspecto principal y es muy chulo el cómic ¿qué nos cuenta? pues Asnos nos sitúa en la historia personal de Sara Soler cuando vamos enfrenta a la situación de que su pareja sale del armario como persona trans como chica trans entonces nos cuenta un poco todo este viaje lo que ha supuesto para ella lo que ha supuesto para su pareja lo que supone a nivel social la verdad que es un cómic muy 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 completo y muy chulo de verdad a mí me han parecido unos dibujos súper bonitos y bueno la gama de colores también muy bonita la historia bien interesante también muy muy apetecible está publicado en Astiberri que es una editorial que cuida mucho sus sus álbumes ¿no? y eso se nota bueno responsable de un montón de obras en este caso también de Asen de Sara Soler ¿te gustaría comentar esta parte más gráfica o pasemos a Nancina? sí como comentas tiene el uso del color tiene muchos tonos así azulitos rosas y y el dibujo es muy muy como de caricatura muy de muy de dibujo es muy muy adorable la verdad el dibujo a mí me ha parecido muy bonito también sí también juegan mucho con el tema cómico entonces el hecho de que los dibujitos sean así como como personajes al final de animación le da un toque muy muy chulo la verdad y bueno tiene incluso hasta un glosario con términos porque al final es una obra divulgativa también porque se acerca a conceptos que puedes no conocer sobre el tema de la transexualidad y demás entonces la verdad que es un es un tema muy recomendable un cómic muy recomendable sí fíjate además ahora que hay tanto debate y a veces un poco no sé voy a utilizar un término un poco feo pero así con un poco de cuñado ¿no? con las expresiones respecto a las personas trans y a su autodenominación también bueno pues aquí van a encontrar el diccionario ya no hay excusas para hablar correctamente y de forma respetuosa así que un motivo más para recomendar As de Sara Soler publicado por Astiberri vamos con Planeta de Ana Oncina la temática es cercana la temática nos traslada un poco a la ciencia ficción esta autora es conocida por Croqueta y Empanadilla que es como una de sus obras más conocidas y aquí digamos que es como su primer acercamiento a un poco la ciencia ficción y la verdad que que es una obra muy interesante la verdad que te mantiene atrapada mientras la vas leyendo no sabes muy bien qué pasa y es curiosa es curiosa estéticamente también es muy chula bueno todos los cómics claro tienen un peso de lo gráfico muy importante pero a mí también me ha gustado el tipo de dibujo que plantea Ana Oncina sí la verdad que sí estéticamente muy bonito el uso del color que hace también también está muy bien también diferencia mucho a través de los colores los diferentes espacios digamos porque este este título nos sitúa un poco en la vida de una chica que empieza a tener unos sueños un poco extraños en los que sueña pues un poco en el futuro se ve con una pareja empiezan a pasar cosas tú vas leyendo y como como lector muchas veces no sabes jo que es real que no y juega mucho con el tema del color hay unos colores más marrones para para digamos el presente unos colores más turquesa para este mundo más futurista la verdad es que una pasada la portada además me parece preciosa que además hace como un degradado con un poco estos colores muy muy bonita muy bonita bueno lo vamos a poder disfrutar también en la feria del libro y de la mano de sus autoras lo cierto es que esta edición de la feria del libro nos ha permitido encontrarnos con muchos autores escen de cómic muy destacados como el caso de Sara Solero o Ana Oncina Mañana y los que ya han pasado por allí Andrea eso es eso es eso es sí han pasado el creador de Super Patata que es los cómics infantiles y cómicos y demás que son divertidísimos yo conozco a Super Patata y son de verdad súper divertidos estuvo además el autor creo que planteó un taller para dibujar los niños a su propio Super Patata con una patata también son talleres interactivos que bueno que acercan también a los más pequeños a la creación estuvo Artur La Perla el creador de Super Patata y el de Tirados en el Puente Íñigo Franco eso es el miércoles estuvo Íñigo Franco con Tirados en el Puente que acaba de salir que es un poco tema de historias anécdotas un poco de libreros y la verdad que sí también lo presento el miércoles y bueno este viernes hoy mismo está Iván Sarnago con un cómic sobre el CIS Iván Sarnago que es un autor burgalés por cierto sí eso es eso es hoy viernes a las seis y media de la tarde y mañana sábado que es día uno a las seis y media Sara Soler y a las siete y media Ana Oncina en el Espolón en el marco de la Feria del Libro así que hoy hemos reunido las secciones de cómic y de actualidad Andrea porque bueno pues porque la actualidad pasa precisamente por la Feria del Libro que está en su tramo final pero todavía con mucho contenido muy interesante pues con estas propuestas nos vamos a quedar más cómics más juegos y más prescripciones también con el equipo de Avalon en la calle San Julián 4 y mucha oferta literaria y de cómics en la Feria del Libro Andrea la semana que viene como el viernes es fiesta no nos encontraremos así que volveremos a Avalon en un par de semanas mil gracias hasta entonces eso es muchas gracias a ti VIVESTIVAL el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por Viverradio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba VIVESTIVAL y en nuestra página web vivestival.es la música de Castilla y León se escucha en VIVESTIVAL patrocinado por Caja Viva Caja Rural y Bataner tengo achís tengo que achís qué onda tía otra vez el polen no achís achís serán los muebles esos de cuéntame que tienes Brico Centro esta primavera dale un nuevo aire a cualquier espacio de tu casa ven ya a Brico Centro y descubre tendencias y precios que enamoran Brico Centro Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre Monte de la Badesa y calle Vitoria Polígono Plastimetal en Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias y que escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte su transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio se tiene nombres sin principio ni fin Viverradio estamos en X Facebook Instagram y TikTok mantente conectado a tu ciudad con Viverradio Sigue a arroba Viverradio en todas las redes sociales y no pierdas detalle Viverradio Burgos en el 100.0 de tu FM 12 menos 20 continuamos en el magazine de Vive Burgos con Alicia Alonso ya les avanzábamos con la gerente de los cines Van Golem de esos estrenos que va a haber hoy en cartelera de lo que espera en el cine a lo largo de la próxima semana y ahora continuamos con cine pero esto es una muestra muy diferente una primera muestra de cine sobre derechos de las personas mayores para que esto les quede claro a todos nuestros oyentes tenemos ya aquí en el estudio a Vicente Moros director de la Fundación Colisee y Alfredo Cohen director del Festival de Cine La Gran Pantalla vienen desde Valencia y desde Barcelona buenos días chicos buenos días gracias por acompañarnos gracias por la invitación lleváis ya una semanita preparando todo porque en realidad la muestra de cine arranca esta tarde hasta el domingo pero todo conlleva una preparación larga Vicente si, si de hecho una semanita nos llevamos meses esta última semana como mucho más intensa en Burgos pero bueno esto lleva un trabajo de meses de preparación de selección de películas de selección de temáticas de difusión y bueno pues para conseguir al final el objetivo de esta muestra que es sensibilizar sobre los derechos de las personas mayores y visibilizarlos una iniciativa que surge desde la Fundación Colisee y la Asociación Cultural El Parlante por la parte que te toca la Fundación Colisee ¿quiénes sois? Vicente Sí, pues la Fundación Colisee es una entidad sin ánimo de lucro que bueno tiene la sede social en Valencia pero trabajamos en ámbito nacional en toda España cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y personas con diversidad funcional o intelectual y en ese sentido pues hacemos proyectos directos para ayudar a beneficiarios proyectos de empoderamiento de las personas mayores es decir para que las personas mayores ocupen su lugar en la sociedad y sean incluidos en todos los sentidos que en ningún momento ser mayor suponga no tener derecho a algo trabajamos para reducir la soledad no deseada de las personas mayores trabajamos en tutelas también tenemos un apoyo importante en investigación desarrollo e innovación trabajamos con varias cátedras universitarias para mejorar ese envejecimiento en el futuro y trabajamos en sensibilización entre otras cosas con esta muestra vamos a conocer ahora a la otra parte a la asociación cultural el parlante Alfredo ¿quiénes sois? bueno somos una entidad también sin ánimo de lucro y como decía una amiga sin ánimo de pérdida la idea es no morir en el intento es una entidad pequeña pero yo creo sostenible liderada por cuatro cinco o seis profesionales que hacemos comunicación y educación o sea que entendemos que estos micrófonos y muchos otros y las pantallas pueden servir también para sensibilizarnos para educarnos para la reflexión para la cohesión para el encuentro para la transformación social ¿no? que la comunicación puede servir para bueno para conectar puentes para hacer puentes ¿no? y que diferentes realidades se encuentren y que muchas veces los medios de comunicación y ahora que estamos en uno y con todo el respeto y cariño pues refuerzan estereotipos en algunos momentos ¿no? sobre ciertos colectivos entonces también es como cómo transformamos desde los medios y desde otras instancias cómo hacemos que la comunicación esté al servicio de las personas y en este sentido además de proyectos participativos con jóvenes adolescentes y con diferentes grupos venimos trabajando con personas mayores y a partir del cine generar espacios de discusión y de reflexión y esta es un poco la muestra que tendremos un cine que arranca en la gran pantalla de Barcelona ¿cómo es esto para que llegue a Burgos? bueno la gran pantalla de Barcelona y con este acento mío que no es del todo catalán es para despistar no bueno la entidad está en Barcelona y venimos trabajando allí hace muchos años y Barcelona es una ciudad muy diversa entonces también somos personas nacidas en distintos lugares y el festival nace allí pero con voluntad de crecer de moverse porque la realidad de las personas mayores es diversa también y es compleja en toda España y en toda Europa el 20% de este país tiene más de 65 años y creemos que es importante que esta población se sienta representada tanto en los medios como en otros lugares entonces nada tuvimos la suerte de conocernos con Vicente en la última edición del festival el festival en Barcelona ya lleva 5 años y es un poco más grande que esta muestra en el sentido de más películas y más días pero queríamos bueno probar y con Vicente dijimos vamos a moverlo vamos a sacarlo de aquí vamos a ir a otras ciudades que también hay personas mayores hay necesidades de conversar de estos temas y así hemos terminado en Burgos que ha sido un placer porque ahora tenemos esta posibilidad también de compartirlo en otros lugares y así surge la idea de que la primera muestra de cine sobre derechos de las personas mayores llegue a Burgos de la mano de la Fundación Colisee y de la Asociación Cultural El Parlante Vicente arranca esta tarde háblanos un poco del programa para aquellos que aún no tengan esa entrada gratuita ¿dónde deben ir? Sí pues la muestra de cine a ver primero el objetivo que tiene es aprovechar las películas para hablar sobre los derechos de las personas mayores o sea las películas es un poco una excusa ¿no? como podríamos hacer otras cosas pero bueno así como si organizas un congreso o unas jornadas sobre derechos de las personas mayores al final quienes van pues son los que estamos más en el mundo ¿no? la gente que ya sabe de eso lo que queremos es que estos derechos lleguen a todo el mundo ¿no? y como decía bien Alfredo que rompamos estos prejuicios sobre las personas mayores estos estereotipos de bueno estás jubilado ya no sirves para nada ¿no? o una persona mayor no puede hacer tal cosa ¿no? estos prejuicios que tenemos tan 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 integrados ¿no? que en el caso por ejemplo de la discriminación por sexo o por raza ya es algo que tenemos muy interiorizado que nos damos cuenta y saltan las alarmas enseguida sin embargo una discriminación por edad parece que es muy normal que eres viejita ya no sirves para nada ¿no? y lo vemos como algo muy normal y no nos escandalizamos ¿no? y es una discriminación tal cual como cualquier otra entonces a través de las películas se desacusa un poco para hablar ¿no? entonces el programa de la muestra está diseñado para poner películas que tengan que ver sobre una temática y después de la película hacemos un debate con expertos donde hablamos donde reflexionamos y donde pues dejamos que luego el público ya fuera con su café su cerveza o en familia como quiera pues siga hablando de este tema ¿no? entonces bueno hoy sí que es la inauguración de la muestra todas como dices son entradas gratuitas pueden ir a las taquillas de cultural cordón y pedir su entrada y entrada a cualquiera de las sesiones y hoy hacemos la sesión inaugural donde proyectaremos un paseo con Madeleine que es una película muy bonita muy tierna muy entrañable pero donde hay también toda una reflexión en toda la película sobre lo que supone llegar a cierta edad y lo que es desarraigarse donde uno ha estado viviendo siempre que es un tema yo creo que también muy presente en las personas mayores que va a pasar conmigo el día que yo no pueda vivir por mi cuenta de manera autónoma ¿no? sí que el objetivo no es tanto acercar a la gente al cine sino generar luego esa reflexión ese posible debate entre ellos ¿no? que también dentro de los estereotipos está en algunas ocasiones realidad no soledad de las personas mayores tristemente ¿qué más? Vicente sí pues luego el sábado continuaremos a las cuatro y media bueno decir que hoy es a las seis de la tarde la inauguración y la película mañana sábado a las cuatro y media de la tarde continuaremos con una pastelería en Tokio que es una película japonesa también muy bonita donde trata muchos temas es una película que trata muchos temas a la vez pero nosotros lo hemos querido centrar más luego en el tema del edadismo laboral ¿no? hay un porcentaje cada vez mayor de personas mayores de 50 años que o bien son despedidas de sus trabajos o bien no encuentran trabajo por tener ya esa edad ¿no? y es una es una lacra que está ocurriendo en España desde hace unos cuantos años que no se visibiliza se habla siempre del paro juvenil que existe que es un problema pero no se habla del paro de personas de más de 50 que están condenados a tener que aguantar hasta poder jubilarse sin poder trabajar y bueno la película lo visibiliza ¿no? pues enseñando un poco la importancia de estas personas mayores que a lo mejor no tienen una capacidad de trabajo tan grande como pueda tener un joven pero a cambio tienen una experiencia grandísima que pueden aportar ¿no? y este tan entre joven y mayor es el que funciona perfecto en una empresa ¿no? y bueno aquí hemos invitado a Odra Quesada de la Fundación ISEAC de Bilbao que han hecho un estudio muy interesante sobre este tema y a Antonio Beito que es un experto también en edadismo laboral y luego a las 7 y media mañana proyectaremos El agente Topo una película que habla en este caso lo que tú has dicho de la soledad al final y el aislamiento en este caso de personas mayores institucionalizadas pero que luego el debate lo abriremos también a la soledad no deseada de las personas mayores Continuamos con Alfredo Perfecto ¿Cuáles más? 5 largometrajes 5 temas director del festival alguna habrá que destacar ¿no? Pues es difícil yo creo que todas tienen todas tienen mucho que aportar y son miradas a mí más que destacar alguna película diría que que la muestra en sí es una mirada optimista y positiva sobre temas que no son fáciles ¿no? o sea así como hay toda esta carga social y todos ciertos dramas que Vicente destacaba pues también son películas luminosas son películas optimistas y positivas y alegres o sea yo creo que la gente que venga va a poder conectar con las necesidades y las realidades de las personas mayores va a reconocerse también porque en realidad todos vamos envejeciendo se nos note más o menos es un proceso natural que cada día va sucediendo y todos tenemos alrededor nuestro personas mayores o sea que seguro que van a haber puntos de conexión pero además son películas para disfrutar y para reír o sea las otras dos que faltaban además de la gente topo que tiene que tiene mucho humor y tiene unos tonos también de de comedia documental es una cosa muy rara porque es una mezcla entre ficción y documental además por una directora chilena muy muy prestigiosa ahora que se llama Maite Alberti que ha hecho la última película ganadora de Goya y nominada al Oscar que se llama La Memoria Infinita pues vendrá El Inconveniente que es una película española que además de ganar varios premios plantea un tema muy interesante que es el tema de la vivienda que sabemos que también es una dificultad en España tanto para los jóvenes como para las personas mayores pero también plantea una conversación o una convivencia intergeneracional que también es un temazo que se habla mucho de cómo generar esos espacios de convivencia intergeneracional y en esta película bueno es un remesón a todos los estereotipos y está llena de encuentros y al mismo tiempo de lo que te decía de alegría y la última es Loli Tormenta que también es una película muy curiosa porque habla de un tema muy duro que es el Alzheimer y digamos esta enfermedad terrible hasta cierto punto pero contado desde la visión de unos niños también muy bueno muy inocentes es una peli luminosa insisto divertida alegre fácil de ver yo diría que para toda la familia aunque la realidad que esté contando no sea fácil también hablar de la vulnerabilidad desde un lugar que no sea el del paternalismo o el de o el que a veces aparece en las pantallas más convencionales yo creo que eso es un poco el sentido y luego hay otras secciones que igual se explican menos fácil porque no estamos acostumbradas tanto a verlas pero que son muy potentes que son los cortometrajes o sea hemos elegido tres cortometrajes que han ganado el último año que hicimos la presentación en Barcelona el festival en Barcelona que uno es un corto de una chica joven rodado en la periferia de Barcelona y que explica la historia de una mujer que va a hacer compra una mujer en su cotidianidad pero que en el fondo quiere un abrazo necesita un abrazo es una historia como muy mínima muy sencilla pero a mí esas historias pequeñitas me parecen que cuentan mucho y es una sección muy bonita porque luego tendrás la posibilidad de ver otras y ver como otras miradas luego las mesgrans las más grandes o las mayores digamos en catalán es una historia rural de esta España Cataluña profunda y diversa también como de un pueblo muy pequeño donde le dan un premio a la señora mayor del pueblo cada año a la mujer más mayor le dan un premio por haber llegado a una edad claro así a gusto cumplir años 100, 101 años ojalá tengamos la fortuna por eso yo siempre digo que envejecer es como lo mejor que nos puede pasar porque lo otro es desaparecer así que envejecer está muy bien y ellos lo celebran y estaría guay esa reflexión de que a veces no queremos cumplir años nos da pereza y en realidad es lo mejor que nos puede pasar luego hay un corto hecho en el sur global en Chile que también habla de migraciones pero también habla de cambio climático habla de una mujer campesina también que yo creo que esas otras miradas como la de Japón también es interesante ver cómo se vive la vejez en otros lugares del mundo y luego hay para finalizar un cortometraje que se llama La brecha en La brecha que habla sobre brecha digital este es un corto participativo que hicimos desde el parlante un poco con esta idea de que las personas mayores puedan encontrar en el cine su propia voz entonces hicimos unos debates y a partir de esos debates construimos el guión de este corto es un corto que habla de envejecimiento que habla de soledad no deseada que hasta cierto punto habla de maltrato que habla de conexión intergeneracional de la brecha digital que sabemos todo lo que es pero que además genera otras brechas otras brechas sociales que se quieren reflejar todo con sentido del humor todo con buen rollo hablamos de temas sociales desde un lugar en el que podemos disfrutar también una amplia y diversa oferta de cine en esta primera muestra sobre derechos de las personas mayores en Burgos el público objetivo Vicente son las personas mayores pero no el único público que está invitado no, no el público objetivo son personas entre 0 y 150 años en todo el mundo el objetivo es sensibilizar a todo el mundo quizás las personas mayores se sientan más identificadas porque vamos a hablar de temas que les afectan directamente que los han vivido los han sufrido pero sobre todo también queremos que venga gente de todas las edades para que vean el colectivo de personas mayores con otra visión distinta para romper esos estereotipos y para que recuerden y recordemos que todos seremos mayores y que si no trabajamos porque se vea de otra manera al colectivo de personas mayores cuando lleguemos a esa edad nos verán de esta manera también y creo que es muy importante que estos debates se generen en toda la sociedad y que además son películas como dice Alfredo son películas en las que no vas a sufrir en las que vas a disfrutar vas a reír vas a pasar un buen rato y que son para toda la familia Vicente los usuarios de las dos residencias que tiene la Fundación Colise acudirán también sí son residencias del grupo Colise pero sí tanto la de Burrus como la de Villa Gonzalo van a venir van a venir personas mayores a ver las películas y van a participar también Alfredo desde hoy hasta el domingo esa muestra venga invita a los burgaleses pues desde hoy hasta el domingo en el Cultural Cordón habrá cine habrá espacios para el debate para el encuentro habrá lugares para reír igual alguien se emociona y llora pero está muy bien está muy bien hacernos sentir y que el cine sea una excusa para viajar a otros mundos y para encontrarnos con nosotros mismos y mismas y con nuestras familias así que todos bienvenidos solo para acabar que la sesión de cláusula del domingo a las 7 y media de la tarde entregaremos un premio de honor al actor burgalés Hanfrito Pera por toda su trayectoria y sus 65 años en los que está trabajando en cine, teatro y televisión pues citamos a esa primera muestra de cine sobre derechos de las personas mayores en cultural cordón no solo a las personas mayores que por supuesto sí sino también a todos los que se quieran acercar Vicente Moros director de la Fundación Colise y Alfredo Coen director del Festival de Cine La Gran Pantalla de Barcelona gracias por haber estado con nosotros gracias a vosotros por darnos voz gracias por la invitación y nosotros nos despedimos con un suceso que ha ocurrido esta mañana en Burgos porque un incendio ha calcinado una vivienda situada en la calle Vitoria y aunque no ha habido que lamentar daños personales según datos de los bomberos del Ayuntamiento de Burgos sí que han tenido que estar muy pendientes de lo sucedido el piso con la mayoría de puertas abiertas estaba completamente inundado de humo por lo que han tenido que rastrear sin visibilidad hasta dar con el foco del incendio y extinguirlo estas noticias se las ampliamos a partir de las 2 pero ahora a las 12 les dejamos con los servicios regionales gracias les esperamos el lunes disfruten del fin de semana los mandos técnicos Gonzalo Letona y aquí Noelia Ordoñez gracias ¡Gracias!